no tenemos tenemos como unos 50 minutos más o menos aquí porque llegó la gasolina pero estaba la cola corta estoy aquí yo llegué tarde como a las 8 por ahí no estoy muy tarde como a las 8 entonces he venido la cola pero ahorita llegó la gandola y no tienen stand-by no tengo que una hora y media aproximadamente una hora depende de ahorita que dos o tres horas dos tres horas eso sí hay que agarrar allá abajo 6 y nosotros mismos nos organizamos y hay dos colas la cola de camioneta y metro y cosas de estas para el gas hoy y la cola de carro la cole carro está que estamos nosotros aquí la otra vez tranquilamente pero si fluye a raíz de este tema con la gasolina el carro este el flotante se dañó entonces me marcaba que me quedaba gasolina y después cuando venían a vía me marcó que ya está en reserva entonces me quedé en la cola pero ya no me prende ya me hizo la segundita y lo dejé pasar y amarramos ahí me está haciendo la gauchada hasta la bomba dios quieras sino si no pasamos agilidoso adelante porque el que paga pasa de primero vamos a esperar que seguir porque estoy trabajando aquí en esta bomba y siempre gasolina siempre siempre yo vengo siempre a esta bomba y no he tenido problemas siempre más bien de por cuánto hecha le digo tanto tanto de valle coche por allá no hay gasolina tiene que venir a morir aquí sí sí aquí eso sí lo que hay es video pago yo pago y efectivo bueno era era mero yo yo tengo aquí 200 que traen efectivo pero billetes pequeños para el transporte ya no se puede trabajar si se pierde mucho no es conveniente porque entonces a veces por lo menos un pasajero de pie todos los policías de quieren quitar te quieren llevar el carro preso no puede trabajar pues no se puede trabajar bueno están dando 200 otro lado 300 pero mira camioneta 200 200 son 40 litros 40 litros a la hora que pierdo aquí que puede llevar tu para tu casa el cansancio el pasaje la gente paga 10 15 20 depende de comentar lo que todo está caro antes con un pasaje cuando yo empecé aquí en el 98 con un pasaje yo te tomaba dos cafés ahora tienes que montar tres pasajeros para tomarte un café no lo repuesto esto es caótico trabaja con un carro todo el día y no hace no ni para reparar un caucho paciencia social así de tranquilidad lo que lo que nos jode mucho es el sol que más hay que guapiar porque no tiene muchachos pequeños y que trabaja y la comida la casa los familiares de uno los padres y uno comer de uno están mayores ya y eso